José Ordóñez regresa con su obra Emparejados, en la que trata los típicos problemas que existen entre las parejas. Por eso se ha vuelto todo un experto en el tema. Muchos problemas afectan a la pareja hoy en día y los tratamos ahí en Emparejados, por ejemplo los celos. Había una muchacha así muy celosa, le decía al marido, ¿por qué parpadea? ¿No me quiere ver? ¿Así? ¿En serio? ¿En serio? El problema, por ejemplo, los matrimonios hoy en día no se respetan. El marido llegó corriendo ahí donde la esposa le dijo, mi amor, mi amor, me abrí la cabeza. Y ella le dijo, aprovecha y métele un cerebro. Ay no, usted sí que joda, cuando no es la joda de la chocosola, el cojincito. ¿Qué va a pedir permiso? ¿De qué? ¿Qué es lo que quiere? No, no, no. Esta versión de Emparejados trae cosas nuevas. Este Emparejados, a diferencia de los anteriores Emparejados, tiene esto, que tiene un bonus track en donde hablamos de sexo. Mire, y le mostró a Eva y él dijo, ¿te gusta? Disfruta de ella detrás de los arbustos. Y se fue detrás de los arbustos y se escuchó un... Y luego Dios le preguntó, le gustó y él dijo... Para hablar sobre este complejo tema hay que tener mucha experiencia. Yo llevo ya más de 20 años trabajando con la mecánica de los matrimonios, de las parejas. Estudiando a fondo su problemática y además que soy consejero familiar, soy consejero matrimonial. El otro día, dos horas hablando con la vecina en la puerta, dos horas. Cuando entró le pregunté quién era. Ay, la vecina, lástima, iba de afán. Estar en pareja definitivamente ayuda hasta para tener buena memoria. Otra de las cosas que tiene el buen matrimonio es que te ayuda mucho a la memoria. Las fechas... 9, 10 y 11 de septiembre, 16, 17 y 18 de septiembre en el Teatro Astor Plaza. Emparejados es la obra en la que podremos ver con humor las vicisitudes de la vida en pareja.